Al menos 12 personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado cerca del Aeropuerto Internacional de Kabul, donde poco antes había aterrizado el avión en el que regresó de su exilio en Turquía el vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum. La explosión se produjo hacia las 5.00 hora local, 12.30 GMT, cerca del Aeropuerto Internacional y por ahora se desconocen más datos como si pudiera ser un atentado o el número de víctimas, afirmó el portavoz de la policía de Kabul, Hasmat Staniksay. El vicepresidente afgano y antiguo señor de la guerra, Abdul Rashid Dostum, regresó a Afganistán tras un año en el exilio en Turquía, a donde viajó cuando era investigado por supuestas torturas de sus guardaespaldas a un rival político. Entre las autoridades que recibieron al líder de la etnia uzbeca se encontraba, entre otros, el segundo vicepresidente del gobierno, Sargwar Deinish. Deinish había encabezado ya la delegación afgana que se desplazó a principios de mesa a Turquía para convencer a Dostum de que regresará a Afganistán, además de negociar en qué términos lo haría. Harun Chakansuri, portavoz del presidente afgano, Ashraf Ghani, que tras la ceremonia de bienvenida, Dostum irá a su oficina y continuará con su labor como vicepresidente, Chakansuri evitó pronunciarse sobre el proceso abierto contra Dostum, ya que, señaló, no se quiere entromiter en las decisiones de un órgano independiente como el judicial, aunque remarcó que el viaje del vicepresidente a Turquía fue sólo por motivos médicos. El viaje de Dostum a Turquía en mayo del año pasado se produjo tras semanas de especulaciones en los medios afganos sobre su posible huida después de que la Fiscalía General abriera tres meses antes una investigación contra nueve de sus escoltas por presuntamente torturar y violar a un rival político suyo. Ahmadi SHCACI, exvicepresidente del partido de Dostum, el movimiento nacional islámico de Afganistán, y actualmente rival político del dirigente, denunció haber sido capturado en noviembre de 2016 y trasladado a una vivienda del vicepresidente afgano, donde éste ordenó a sus escoltas que abusaran sexualmente de él. Dostum es uno de los caudillos afganos más poderosos, con fama de sanguinario y un historial de constantes cambios de bando durante las guerras sufridas en Afganistán Desde la invasión soviética, 1979 a 89, y hasta la expulsión de los talibanes en 2001, como miembro de la Alianza del Norte combatió con ayuda estadounidense a los talibanes que resistían en el norte del país y, según algunas denuncias, es responsable de la muerte por asfixia de cientos de ellos tomados prisioneros, durante su traslado a una prisión en contenedores prácticamente sellados. Con información de FRAMG